Desde la matriz imperial nunca van a haber cambios que beneficien a América Latina. Yo creo que por el contrario. Creo que las tendencias colonialistas, reprimarizadoras, las que nos insertan en el concierto internacional con una teleología exclusivamente tributaria de materias primas, de mano de obra barata, de exacción de recursos naturales, se va a profundizar. Se va a profundizar también el grosor de los eslabones de la cadena del endeudamiento. Y ese es un engranaje en el sistema de opresión muy importante. Con un componente que a nivel de los grandes medios de comunicación aparece absolutamente soslayado, que son las agencias calificadoras de riesgo. Esas son las instituciones privadas, cuyos propietarios son a su vez los dueños del sistema financiero internacional privado, que en buena medida condicionan y cuando no imponen totalmente la política económica a seguir. Nosotros en el Uruguay experimentamos ese tipo de coacción y de imposición viabilizado por un gobierno netamente proclive a la corporatocracia y que lo hace en forma muy eficaz, porque lo hace con travestismo ideológico. Es decir, se muestra de izquierda, pero en realidad encarna el proyecto más reaccionario y colonialista que haya tenido la historia del país. Más reaccionario que el de los militares. Más reaccionario que el de los militares. Por lo tanto yo creo que no, que los cambios que puedan promoverse desde Estados Unidos, desde el sistema corporatocrático formalmente representado por Estados Unidos, serán de profundización de esa función netamente tributaria, es decir, de aportar elementos de materia prima, reprimarizando la sociedad, rebajando, y yo creo que hay que hacer hincapié en este tema, rebajando al máximo todo lo que sea la educación de estos pueblos. Ese es un objetivo en Uruguay prioritario del gobierno del fraude amplio, del gobierno de Tabaré Vázquez. Que yo quiero, permítanme decirles algo, que se mantiene bastante oculto. Tabaré Vázquez es mazón, Tabaré Vázquez pertenece académicamente a la fundación Woodrow Wilson. Y a partir de la directiva presidencial de Ronald Reagan del 14 de enero de 1983, muchas fundaciones académicas, entre ellas la Woodrow Wilson, estaban enmarcadas, formaban parte de un proyecto que era proyecto de reforzamiento, por decirlo de alguna manera, de proyección de la democracia netamente yanqui hacia distintas partes del mundo. A cargo de ese proyecto estaba la Central de Inteligencia Americana. Por lo tanto, un individuo que forma parte de una fundación que está monitoreada por la Central de Inteligencia Americana, desde mi punto de vista, es un agente, es un agente de la CIA. Yo esto lo he dicho públicamente en Uruguay, en medios de comunicación masivo, televisión abierta, el doctor Vázquez no lo ha desmentido, es público que forma parte de la Woodrow Wilson, y también es público que Rockefeller, en oportunidad de una reunión del Consejo de las Américas, un Tintac del pensamiento colonialista yanqui, lo puso como ejemplo del líder global. Bueno, si desde el seno de la plutocracia, un individuo que se dice de izquierda, que tiene contactos con la Central de Inteligencia Americana por la parte académica, y que implementa toda una política de reprimarización, yo creo que estamos justificados, estamos fundados con argumentos sólidos para poder decir que es un travestido ideológico. Es un travestido ideológico. Se muestra de izquierda, pero vuelvo a repetir, lleva adelante un proyecto colonialista y reaccionario. El proceso de endeudamiento, o de sobreendeudamiento, es exactamente igual con el fraude amplio en el Uruguay. El gobierno de Vázquez recibió al país con 19 mil millones de deuda, lo dejó con 36 mil millones de deuda, y ahora, luego del gobierno de Mujica, cuando lo retoma Vázquez, porque hay una alternancia de las figuras, pero una permanencia de la fuerza política y del modelo, está en 55 mil millones de dólares. Hay un dato perverso que manejan los economistas del sistema, que en mi país son el 99.9%. Es decir, prácticamente no hay economistas disidentes. Son todos sistémicos. Y el dato que manejan es la ratio de la deuda con el PBI. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la manipulación contable? En que el PBI crece, pero crece en función de las exportaciones desde las zonas francas, por las industrias reprimarizadoras de la forestación y de la pasta de celulosa. Entonces, es engañoso contar en la contabilidad de la Nación a un PBI que se genera en una zona franca. Yo soy de la idea de que ese PBI es un PBI que debe ser contabilizado en la matriz. No en la zona franca. Obvio. Es decir, no en el país que le otorgó zona franca. Y hay una cosa muy importante. El Uruguay ha acogido casi unánimemente en el espectro político todos los mecanismos de ingeniería jurídica que tienden a confiscar soberanía. Me estoy refiriendo a los contratos de inversión, a los tratados bilaterales, multilaterales de inversión que todos suponen precisamente eso. Recorte, confiscación de soberanía, confiscación de los cimientos axiomáticos de la República. Meterse en el TPP. Efectivamente, efectivamente. Y se hace, vuelvo a repetir, por una fuerza política que en el pasado levantó banderas netamente antiimperialistas. Y se hace por personas físicas que mataron, que asesinaron, que asesinaron inclusive a peones de campo el nombre de una ideología antiimperialista. Ahí está la perversidad del fraude amplio. Quiero ser claro. Ahí está la perversidad de esa fuerza política que tiene un pasado anticapitalista y antiimperialista manchado de sangre. Y que hoy es la fuerza más funcional, más instrumental a la yanquización, a la entrega y a la profundización de los lazos coloniales. En definitiva, los grandes lineamientos estructurales de la globalidad como sistema cleptocorporatocrático, es decir, como sistema por el cual las corporaciones asaltan al Estado, eliminan el derecho público y establecen un derecho privado general, va a seguir profundizándose. Lo experimento en el Uruguay. En el Uruguay ha habido un asalto del derecho privado hacia las estructuras públicas y una eliminación del derecho público, porque el derecho público es el derecho de la República, por su propia denominación. Red pública, cosa pública. Bueno, eso estorba, el derecho público estorba los proyectos de las corporaciones que son proyectos privados. Entonces, yo creo que ese elemento definitorio de la globalización del siglo XXI, ese elemento definitorio de la cleptocorporatocracia, se va a seguir profundizando. Tienen un centro físico, geográfico de reunión, es una institución, el Banco Internacional de Pago con sede en Basilea. Allí está el corazón del sistema cleptocorporatocrático. Esa es la institución por excelencia la que en última instancia diseñará, estructurará la globalización financiera del siglo XXI y la que siga por los tiempos de los tiempos, ¿verdad? Esa, digamos, es la estructuración de carácter institucional. Detrás de esa organización institucional no podemos dejar de mencionar las estructuras, digamos, secretas o discretas de las logias. Ah, claro. Nunca podemos dejar de considerar en el análisis de carácter político internacional, geoestratégico, la función medular. Todos estos grupos mazónicos. Y voy a apoderarme de la metáfora que hace unos minutos hablábamos con Adrián. Ese hilo que va surciendo la trama de la red de poder financiero internacional, que son precisamente las logias mazónicas. Claro. Fundamental. Bueno, son los que operan... Inglaterra... Ah, es la master, es la master. Master brain en eso. Yo siempre trato de llevar el tema a la experiencia de laboratorio del Uruguay, porque es lo que vivo cotidianamente. Vivo esa perversidad. Soy una rata de laboratorio. Los uruguayos somos ratas de laboratorio. Y en Uruguay se da precisamente la convergencia internacionalista de lo peor de la izquierda con lo peor de la derecha. Yo le llamo el maridaje perverso. Es más, yo llamo al gobierno del doctor Vázquez, en su momento, al de Mújica, de sistema bolchefascista. Y la gente me mira y me dice, pero perdón, allí hay una contradicción excluyente. ¿Cómo puede usted decir que dos fuerzas, dos sistemas metodológicos aparentemente contrapuestos en la historia puedan ahora converger? Bueno, esa es la perversidad del siglo XXI, porque efectivamente converge. Claro. Efectivamente converge. Y si hay un punto de coincidencia, es en el internacionalismo. Claro, claro. Hoy, el fraude amplio en mi país es el que trae un proceso penal anglosajón, yanqui, lo impone a prepo violentando la constitución de cúneo continental precisamente para la estandarización, la globalización de la ingeniería jurídica que está realizando el Departamento de Estado. Y lo hace la fuerza política que en su momento pintaba los muros de Montevideo con yanqui, go, go. Hoy los traen a los instructores jurídicos del Departamento de Estado y de las otras agencias de seguridad a dar clases a los fiscales. Y han confiscado todo el poder del Poder Judicial y se lo han transferido al Ministerio Público, a un único fiscal general del fraude amplio con contactos directos con el Departamento de Estado para que administre justicia. Entonces, uno dice, pero perdón, estos, los que hablaban del antiimperialismo, los que decían yanqui, go, home, los que decían no pagar la deuda, el fiscal general era militante del Partido Comunista en la universidad y seguramente pintaba esos carteles. O hizo un facilitador del Departamento de Estado. ¡Bah! ¡Bah!